La varita de Marcelo Tinelli y la varita de Bertona la llevó al Bailando y acá está nuevamente Ailén Bechara, bienvenida. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita a todos! Bueno, aplauden. ¿Cómo andás? Aplauden. Bertona aplaude. Por lo menos Bertona aplaude. Sí, aplaude, aplaude. ¿Cómo andás? Acá muy bien, feliz de volver a este show. Qué lindo que estés. Se te extrañaba, ¿eh? Y no, prestando mucha atención, lo veo siempre, sigo al Bailando, obvio que lo sigo, me encanta. Y ahora volvés a la pista, ¿no? Sí, ya lo dijimos. La salsa en trío con el polaco, ya estamos ensalzando. Sí, es lo más. Sí, es lo más. ¿Viste lo de la abogada con Bertona ayer? Llegué cuando empezó a cantar, porque estaba... Ah, ya había bailado. Pasó el baile. Claro. Así que no vi lo que pasó conmigo, no sé qué pasó. Eso, que no me reconoció. Y después vi cómo bailó en un clip en internet y me encantaba, la verdad que la rompió. Igual, no iba a preguntarte esto porque desconocía esto, me acabo de enterar al aire, pero me llama la atención lo que pasó recién con Fer y me llama la atención que cuando le... No lo ponga, no lo ponga, no lo ponga a hacer el compromiso ponerlo, si dijimos que no va a cruzar, no lo ponga, no pasa nada. Si en un momento le digo, Fer, ¿qué opinás de esto? Y no dijo, pero, perdón, antes quiero aclarar. No quiso aclarar, o sea, siguió con lo de la abogada Jhon. O sea, no quiso aclarar el por qué no se quiere cruzar con vos. Evidentemente, es en serio que no se quiere cruzar. Pero yo no tengo ni idea de por qué. O sea, esa pregunta la tiene que responder él y si no quiere, bueno, que no la responda. Pero te sorprende que pase eso. Obvio, sí. ¿Y por qué intuís? Dice, ¿pasó algo para bien? No, es que no pasó nada, o sea, cortamos. Pero después que se fue a Brasil. O sea, vos te enojaste, ustedes cortaron, bla. Después que se fue a Brasil con unas amigas bailarinas. ¿Después pasó algo? No, estaba todo bien hasta que decidió bloquearme en todos lados. Ah, en el Facebook habías contado, ¿no? A ver, me tiene bloqueada en todos lados. Bueno, cruzarnos a ver. No puede pasar que le hacía mal verte porque de verdad todavía hay buena onda o algo. Ailén, ¿no puede pasar eso también? No te lo explico. Odio que puede pasar eso. ¿A vos te pasa algo con él? En realidad estaba muy nerviosa cuando me enteré de que él iba a venir. Se nota, se te nota. Muy nerviosa y pensé que iba a estar acá. A ver, soy Ailén, hola, Fer, soy yo, dale. ¿Porque le sigue pasando algo con él? Fue muy fuerte lo que pasó y, qué sé yo, nunca termino mal con nadie. ¿Pero lo extrañás, Ailén? ¿Lo extrañás a Bertona? Él está muy bien solo y yo estoy muy bien sola. ¿Estás solo? No sé. ¿Estás sola? No sé. ¿Vos lo sabés? Pero independientemente de eso, porque ustedes están en un impasse, independientemente de eso, ¿lo extrañás? ¿Qué sé yo, a la noche te acordás de él o hay momentos que te acordás de Bertona? Siempre me acuerdo de él. Che, me impresiona el peso que tengo en este programa. Lo dije con Loponche y está la pantalla dividida. No, porque dijo que no le molestaba. Ah, él dijo que no le molestaba. Sí, sí, sí. Ah, porque dije, che, no lo pongan. Ah, lo que me... A ver, quizá, bueno, si lo que me siguen a mí es impresionante. Así como el jurado cambió de idea y en un momento dijo alguna cosa en el tape y luego, bueno, ayer tuvo otra frente a la abogada, tal vez ahora pudo haber cambiado de idea Bertona y hoy dijo a la tarde algo y ahora tal vez tiene ganas de cruzarse. ¿Por qué no le preguntamos? No, yo preguntarle a Guido, preguntarle a Guido. No, él no quiere cruzarse, le quiero preguntarle a Guido. Ah, respetémoslo. ¿Podrá cruzar? Sí, Guido. ¿Quiere decir algo? Mirá, recién Fernando dijo que no le molestaba cruzarse con Ailén. Ah, bueno. Bueno, pueden dialogar entonces. Pueden saludarse. Ah, perdón. Entonces, salúdense. No sé si quieren, como quieran. Hola, Ailén, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. Me alegro. Ay, él que siempre se ríe. Bertona, le preguntamos a Ailén si te extrañaba y dice que sí. ¿Vos la extrañás a Ailén? Sí, sí. ¿Por qué la bloqueaste de todos lados, Fer? ¿Qué ya dice eso? Cosas personales, chicos. ¿Te hace mal, te hace mal de verla? ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿De verla cómo? No, de verla a lo mejor si el día de mañana se pone en pareja con otro. ¿Te hace mal o lo tenés superado? Todo bien, mientras ella se hacía feliz, está todo perfecto. No, y verla también en las redes, ¿no? Porque si la bloqueaste de todos lados, por ahí también, bueno, no querés seguir su vida cotidianamente. ¿Es así? ¿Por qué estás tan frío con ella, Fer? Cosas personales, chicos. Bueno. ¿Algo que se quieran decir? No sé, ya que se tienen bloqueados. ¿Querés decirle algo vos ahí? No, en verdad, pensé que me lo iba a cruzar cara a cara. Acá. O sea, basta de cruzarnos por un celular o por medio de una pantalla. ¿Tenés ganas de cruzarte con él? No sé, o sea, me parece que las cosas... Siempre quise lo mismo igual. ¿Cómo? Que siempre quiso lo mismo. No cruzarme por... no mensajito de texto ni nada de eso. ¿Pero hoy no era el día, Fer? ¿No sentías que hoy se encontraban acá y después... Bueno, evidentemente después del programa podían tener una charla ante ustedes. No. ¿Es en privado, Fernando? Obvio, total. ¿Y por qué no se da? Porque yo no quiero hoy. Ah, porque vos no querés hoy. Claro. ¿Y cuando se encuentren en ideas? Está perfecto, ella tiene que estar en ideas. Yo le dije varias veces que está bueno que esté acá, porque lo que logró el año pasado fue increíble y está muy bueno que lo haga de vuelta y no solamente por un... por la salsa en trío, sino que tendría que estar porque el año pasado logró una bomba y está muy bien lo que está haciendo. Bueno, ¿y si te cruzás con ella? Sí, yo solamente era su pilar y su apoyo, ella logró todo lo otro. Pero, ¿y si se cruzan en ideas? ¿Se saludan o no se saludan? Obvio, ¿cómo me voy a saludar? Claro, obvio, es así. Y no sé, recién me acabo de entrar que no querías compartir el estudio. No, no, no. Pero lo pone triste, no es de orgulloso. Sí, si vos sabes que está triste. Los ojos llorosos, ¿no? No lo hace. Vos que lo conocés, ¿qué radiografía haces de Fer en esta actitud? ¿Cómo lo ves? Nada, no sé, la verdad que yo también estoy con un nudo en la garganta acá. Sí, se nota. Bueno, caminemos, hablemos de la abogada que ayer la rompió en la pista. ¿Lo viste bailar a Fer con la abogada? Sí, obvio, lo vi bailar siempre cuando bailó con María del Mar también. ¿Y? Y la rompe. Me parece que es el uno bailando. Me encanta lo que hace. ¿Te daba nostalgia? Gracias. ¿Puede ser? Nostalgia por bailando también, ¿no? Y por estar con él bailando. Claro. Fue buenísimo lo que pasó en el año pasado con ellos, ¿de verdad? Sí, en todo sentido, artísticamente y personalmente. Claro. Más allá de lo que se veía en cámara, estaban muy juntos, ¿viste? O sea, estaban como... Eran como una relación que ya se veía que se iba a formar, porque desde el primer ritmo ya se habían flechado. Eran un fuego. Eran un fuego. ¿Hay una charla pendiente entre ustedes? ¿Vos sentís lo mismo que él? No, ya tuvimos mil charlas. ¿Y qué pasa cuando se juntan y hablan? No hablan. O sea, la decisión es de él. Yo sí puedo tener una relación con un ex, en el sentido de, hola, ¿cómo estás? Ah, y él no. Y él no. Ah. Él es que sos mi pareja o no sos nada, o te borro de mi vida. ¿Es así, Fer? No contesto, chicos. Uy, ¿cómo está? Es la única situación en la que veo a Fer Bertona con un rostro diferente, porque es un tipo en general muy sonriente, muy alegre, aunque le digan lo que le digan, ¿no? Y este es el único momento, no este, digo, y todos los momentos en los que hay que hablar de Ailén, en que su cara se transforma en un rostro. Está además como hermético, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ailén.